¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El vídeo de hoy gente es un poco especial ya que el otro día me encontré en una partida de Fall Guys con un youtuber de más de un millón y medio de suscriptores y básicamente fue una partida bastante graciosa. En este vídeo gente os voy a poner tanto mi punto de vista como el suyo de los momentos más épicos cuando se da cuenta que estoy en la partida, cuando yo me doy cuenta que estoy en su partida y cuando acaba la partida que ya veréis cómo termina. Y nada gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejar un like que se agradece mucho. Suscribiros al canal de YouTube que se agradece muchísimo, estamos a menos de 3.000 suscriptores del millón, estamos en la recta final, seguramente lleguemos mañana o pasado, estamos ya otra vez de vuelta en el millón. Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, que vaya bien, chao chao, adiós. Vamos a ver. Vale. Vale. Me hace gracia que si llame el tío Gustavo te gana, cuando literalmente nunca gana, es como... ¿Sabes? Me hace muchas gracias, es un hombre, la verdad. LucasB, gracias por el Prime, bienvenido, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Ya estoy por aquí gente. Estás con Godeic. Tocho. Estoy con Godeic, Tocho, Tocho. ¿Cómo se llama? Godeic, supongo, ¿no? Nada, increíble. Vale, pues es ese de ahí, es este. Oye, que no me agarres. Es este de aquí. Mira, mira, me voy con él. Este, es este de aquí, ¿no? No le voy a agarrar. ¿A cuál de los dos es? Ah. Es uno de esos dos. A ver, vamos a ver dónde está. Estoy con Godeic. Bueno, estoy con Godeic y con muchos Streaming Nipers. Esta bala es Streaming Nipers. En la otra bala negra también hay Streaming Nipers. Mira, está ahí Godeic, ahí el ninja. Hostia, tendré Streaming Nipers de Godeic también. Este no me suena, este. Este es nuevo. ¿Cuánta gente tiene Streaming en el directo, Godeic? ¿Cuánta gente tiene en su stream? Hostia, tú. Este, tío, es de 700. Este es del canal de Godeic, tú. El negro este. Ese no me suena. Ese no es de mi chat. Hostia. O sea, ahora se han juntado. ¿Sabéis lo peor? ¿Qué tengo? ¿Contra mía? Mis streamers Nipers y los suyos, ¿sabes? Es como, no sé. Ti, 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 ti. Pesado, tío. Joder. Vale. Pa-pa-pam, pa-pam, pa-pam. No sabía que Godeic juega a Fall Guys. No tiene ni idea. No es streamer Nipers ya, ya. Ya lo sé. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Me preguntáis por qué tengo una sub ¿Te habrá tocado de algún regalo, bro? Te habrá tocado, supongo Faltan tres Vale, pues vale Sale por ahí las bolas, perfecto Míralo cómo viene el niño de dos años Míralo, hola Qué mono Tú, tú, tú Bueno, vamos bien Va bien la cosa Esto por aquí, chilling Perfecto Se acabó Ok, siguiente ronda O sea, si puede gastarlas, pues gástalas, ¿sabes? Gasta todo lo que puedas Templo perdido Vale La bola a encender ¡Ay, no! ¡Este no! Tío, eran todos los finales menos este Vamos allá Tu, 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 tu Voy a ser izquierda Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Bien, empezamos muy bien, la verdad Vale, es por ahí Pero cómo sabe que es por ahí Ha sido totalmente suerte, ¿no? Pero se sabe el camino este hombre No entiendo nada Pero no entiendo nada Se sabe el camino Es por la izquierda, ¿what? Esto Ojo, ojo, eh Ojo, eh Aparta, 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 aparta Vamos por delante, vamos por delante Vamos por delante Vamos, dime que esto de frente ¡Me cago! Por aquí Y ahora es recto Por aquí Izquierda ¿Cuál es de los dos? Nada, tío Pero cómo sabe que era de frente Es que ni lo ha comprobado Es muy raro Y se acabó la partida GG's, gente Buena partida Victoria 4.227 Buena partida, gente Nada, tío ¡Nada, tío! Quedó tercero Nada, tío Pero cómo sabe que es por ahí Bueno, tercero No está mal Ha ganado que oro, ¿no? A ver Vaya, vaya Mr. Keroro Ha ganado Oye, un top 3 No está mal O sea, no está mal Ahora, dónale Sí, venga, dale Donamos unos bits Vamos a decirle Y dices ¿No es por aquí? ¿Cómo se lo sabe? ¡Ojo! Godi Muchas gracias por 100 bits Muchas, muchas gracias La próxima te gano Bueno, a ver A ver ¿Estás aquí en la partida? No, no, no No, no está Bueno, la próxima vez A ver A ver A ver ¿Qué tal? Un placer Jugar la partida A la tope Qué grande Que erolo No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!